¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es por aquí no? ¡SUScríbete al canal! ¿Estás llorándote, tío? ¿En serio? Grítale, ¿en serio? ¡Ay, tío! ¡Eh, mato! ¡Las putas armas, tío! ¡Coño, que viene! ¡Hijo puta! ¡Quita! ¡Déjame, coño! Cabrón, que siempre me persigue cuando quiere estallar. ¿Voy a enterar ahora, cabrones? ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Sube, sube, sube! ¡Dale, que no tienes cudo! ¡Otro pastor destruido! ¡Haz que se re-arme! ¡Haz que haya se re-arma! ¡Ah, güey! ¡Me voy a echarle una mano! ¡Me voy a echarle una mano! ¡Ahora no tienes cudo! ¡Ahora no tienes cudo! ¡Claro, que se me ha friado! ¡Espera! ¡Joder, otra vez se re-arma! ¡Ahí voy, voy! ¡Vaya, me he quedado sin arma! ¡Lo siento! ¡Han salido a todo lo que he podido! ¡No, no puedo! ¡Porque sí, eh! ¡Que quiere jugar conmigo, eh! ¡Chavalote! Ciudadanos ilegales fijados ¡Chavalote! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera, que voy! ¡Te voy a echar una mano! ¡Esperate! ¡Está fundiendo! ¡Toma, ya está! ¡Ayudao! ¡No tengo armas, tío! ¡Yo sí! ¡Eh! ¡Que ha sido eso que ha salido volando! ¿Qué está disparando? ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Yo voy! ¡Aonde está! ¡Toma! ¡Vale, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Vamos, mamá! ¡Toma, madre mía! ¡No, cojelo, cojelo! ¡Cógelo! ¡Otro francotirador, en serio! ¡Pero verá! ¡Ahí va! ¡Uy, que se la lleva al viento! ¡Hostia, joputa! ¡Cúrame, cabrón! ¿Dónde está mi amigo? Ya me habéis cabreado ¡Toba, toba, toba! ¡Ahí van! ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Justo dentro de donde estoy yo! ¡Toma ya! ¡Hala! ¡Vuestro lado! Si vosotros, tenéis que abrirla vosotros Yo no puedo No me dejas saltar ¿En serio? No puedo saltar, tío No hay tiempo para esto ¡Ayudadnos con la puerta! ¡Objetivos de la detención organizados! No puedo pasar, tío, por ningún lado Tienes que abrirle a vosotros la puerta Si no, no podemos No podemos ayudar ¡Hay que abrir esta puerta! ¿Y cómo voy para allá? ¡Joder! No lo sé Mira a ver si hay que romper algo en la puerta Para que se abra Algún bidón ¡Ya está! ¡Ya he abierto! Vale, ya vamos Yo estoy aquí arriba, ¿eh? ¡Ya has tocado la fragmentación! ¡Los tengo! ¡Vamos! Ahora, presión activada, toma Voy para el otro lado Como vosotros Voy para allá Libby desactivado Otro bastón muerto ¿Dónde estáis, tío? Estamos aquí solos Lo que necesitaba Para mí Ah, a ver Un poco bastón muerto Genial Joder, otra mierda de esto, tío Me mata el cabrón, tío Vale, espérate Yo tengo otra mano ¿Qué quiere esto, tío? Hijo de puta No tiene escudo No tiene escudo Por eso te estoy disparando El carnacio justamente Buenas, cabrón Ya está muerto No cargué Papá Viene un muro tormenta Está bien Por la puerta Hay que llegar a ese granero Estoy aquí ya En el granero Necesito ayuda Yo estoy aquí Necesito ayuda Voy, voy Estoy con mi superarma Ahí está Venga Empuja Corre, empuja Ya me han quitado el arma Tío Me cago en Hostia, hostia ¡Fuera tormenta! ¡Vamos, vamos! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me he visto las llamadas ¿Qué? Que están aquí, coño Me residen a mí Joder Hostia, ¿cuántas hay, no? Mira, hay que esquivarlas ¡No paréis! ¡El granero está adelante! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se me la ha vuelto! ¡Uy, que he saltado! ¡Ole, ole, ole! ¡Venga, cae para adentro! ¡Corre, abre, abre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Hay que frío Hay que frío Cierra la puerta ¡Oh, oh! Los tochos Nos van a volar la casa ¡Ahora! Hostia, cuántas han venido Mira, mira, mira A que tenemos un tanque dentro ¿Qué te juegas? A que tiene o un helicóptero O un tanque Un camión grande Ahora Mira si vienen ¿Un helicóptero de eso? Nos podría dejar Ahora Te, 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 te ¡Ah, ya estamos! Supermotos ¡Toma ya! ¡Joder, cabrón! ¡Hostia! Ahora somos motoristas ¡Toma ya! ¡Hostia, qué flipada, tío! ¡Cubre con el carajo! ¡Llevamos motos, ¿sabes? Acá hay que conducir motos, tío Este es otro capítulo, eh Bueno, seguiremos, va ¡Qué coño es eso! ¡Hostia! ¡La sobre-reacción de Jean! ¡Se llama Boitre! ¡Sexy, eh! Mira, mira, tío Que yo lo hago en la moto, tío ¡Cómo vola, tío! ¡Puedes disparar, eh! ¿Sí? ¡Hostia! ¿Y saltar? No ¡Vamos, abrid el camino! ¡Uh! ¡Uy, que me la doy! ¡Ah! ¡Que habla la gorda! ¡Cuál fuerte, Rebald! ¿El sitio histórico? ¡Ahí no hay nada! ¡No es lo que hay, sino lo que tiene debajo! ¡Agarraos! ¡Uh! ¡Hostia, que flipada! ¡Oye, que me da contra la pared! ¡Espera! ¿Te preocupa la moto? ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué guapa la moto, tío! ¡Otra vez, en serio! ¡Dispara de él! ¡No puedo! ¡Me voy a cargar esquivar! ¡Uh! 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 ¡Oh, menejo! ¡Ay, que me quemo! ¡Ay, que me quemo! ¡Ay, que me quemo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡Oh, no! ¡Y si pierdas los perderemos bajo el follaje! Cuidado que hay robots, eh ¡Cuidado! ¡Uy! Me he comido la mera ¡Uy! Me he comido a correr ¡No se ha morido! ¡Colla! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡No resistiremos otro aterrizaje así! ¡A la mierda a la moto! ¡Otra sí! ¡No lo cuento! ¡Hostia! Me he reventado ¿Tú has muerto o no? He muerto Porque me he reventado Me he estrellado contra un árbol y me he estrellado ahí Lo siento Ha sido sin querer Es que me ha pillado No he podido esquivarla ¡No hay problema! ¡Mola, mola, mola este juego, eh! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Joder! Es que es muy difícil en jugarlo, tío ¡Claro! ¡Usted ha ganado bien! ¡Usted ha ganado bien! ¡Vamos allá! ¡No resistiremos otro aterrizaje así! ¡A la mierda a la moto! ¡Otra sí! ¡No lo cuento! ¡Vamos por la izquierda! Vale, ahora sí Ya me he pasado ¡Más bombas de fuego! Vale, con la bomba, macho Pero qué flipada, tío ¡Cómo mola, tío! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡El árbol! ¡Ay! 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 ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Salto! ¡Mira! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Yoy! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Consigue! Yo le disparo a la licuadora ¡Yadles a los motores! A los motores, hay que dispararle ¡Ah! Vale Tienes que se relacionar con el botón izquierdo ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Tira y todo, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Disparale con el botón derecho! Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo ¡Un túnel justo delante! ¡Vale! ¡Estamos a salvo! ¡El túnel se derrumba! ¡Me voy y te bombardea la montaña! ¡Ah! ¡Venga! ¡No me jodas! ¡Ya es capaz de ir, tío! ¡Está manejando él! ¡No, no, no, no! ¡Tengo! ¡No lo manejo! ¡Vale! ¡Basta de mierdas! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparad a los motores! ¡Sí, pero se nos va a caer encima! ¡Tonto daba! ¡A los alas! ¡A donde están los alas! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Ah, han dicho los motores! ¡Adiós, motor! ¡Adiós, motor! ¡Ah, está conectado! ¡Hostia, motor! ¡No estaban los de... ¡Esto de... ¡Mira, mira, mira! ¡Uf! ¡No hemos acabado! ¡Por los cañones! ¡Ahora los tres cañones! ¡Hostia! ¡Tono, hay dos! Ahora por lo del otro lado, me parece Eh, que me estás adelantando Corre, corre Turbo Turbo Uh, pasamos por dentro A ver El núcleo del motor está expuesto, es la nuestra Cuidado Uh, uh, que me tira piedra, coño Uh Uh, que me lo tomo, que me lo tomo Uy, uy, que me lo tomo la delige Salto ¿Qué es lo que pasa por encima? Jajaja Como mola Logro descubierto Desbloqueado La acción exagerada ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí o qué? Si, porque llevamos ya 20 minutos y llevamos Más o menos Bueno, pues nada chicos, yo me despido ¿Vale? En el próximo capítulo no olvidéis de suscribiros a ambos canales Pasad por el canal de Neogame76 Donde vais a encontrar contenido como impresoras, unboxing y muchas cosas más Así que él ahora mismo no está sacando nada Pero esto próximamente lo sacará Así que yo me despido Y hasta la próxima Venga, vamos Hasta luego Bueno, ya sabéis Like, favoritos Suscribiros al canal de Bollihacker Al mío Y bueno, si os gusta el canal O sea, si os gustan los vídeos Pues ya sabéis, dadle un like Y seguimos en más capítulos Hasta luego Hasta luego Gracias por ver otro vídeo más De este crack Si no te vas Deja un comentario Y like queréis Para que Neogame76 No se olvide de ti Pueda así mejorar Yo ya me suscribí Te toca a ti pulsar Y ser uno más Que así estés a su lado Mira otros vídeos Y hasta aquí has llegado ¡Suscríbete al canal!